Disfrutad de esto chicos, de la dulce venganza. Eh, hola chico con ruedas, ¿cómo se sienten tus piernas? No se sienten, es algo que entenderás en breves. Bienvenidos a Gona in Life. Martes número 11 chicos, lo tenemos bien hiladito, bien calentito amigos. Nos vamos a ir a por el final normal del juego, con el buen lore que vendrá para Kindergarten 3 en breves. Pero antes de eso amigos, en nuestro martes número 11 vamos a aprovechar, y creo que en los próximos martes también, vamos a hacer como unas vueltas rápidas por la escuela para pillar algunas cositas gente. Porque, eh, nos faltan aún 16 cartas de Monstermon, contado a mano amigos. 16 cartitas de Monstermon que las tenemos que conseguir, sea como sea, para el final secreto. Ya sabéis, y esto hay que sacarlo gente. No me olvide este juego sin sacar el final secreto, así que hay que sacar bastantes tarjetitas de Monstermon. Y luego por otro lado, también gente, y viendo al Monty Ejecutivo, bien trajeado, bien preparado para el día que se viene. También nos quedan un montonazo de trajecillos chicos que conseguir. Si es verdad que algunos de ellos, por lo que he podido bichear un poquito por ahí, algunos de ellos se consiguen con los finales, con los finales que nos quedan, pero hay algún que otro traje chicos que vamos a tener que hacer alguna misioncita especial por ahí. ¿Vale? Así que me gustaría completarlo. ¿Molaría tener todos los trajes? A mí me molaría mucho chicos, comentarios si a alguien se la pela, pero yo creo que molaría por ver todos gente, porque hay algunos trajes que flipas. Por ejemplo, la piba que vive en la basura también nos podemos, podemos pillar su traje. Y eso molaría. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Poquito a poquito bros, poquito a poquito. Bueno, lo dicho chicos, en nuestro martes número 11 gente, vamos a trastear y vamos a probar algunas cositas, ¿vale? Para este día y para conseguir algunas tarjetas de MonsterMon, que ya veremos a ver si podemos y esas cosas, vamos a necesitar algunas cosillas. Una, la nota sobresaliente. Otra, el láser de Penny. Y, a ver, recapitulemos chicos. Yo os diría que solo necesitaría estas cosas. Para al menos mi primer experimento, ya os digo, para conseguir cartas de MonsterMon que no son tan fáciles gente. Algunas de las que hemos conseguido, porque ya veis que la colección está bastante completita, algunas de ellas las hemos conseguido haciendo rutas de historia, que hemos tenido medio suerte, porque creo que las más chungas gente en realidad las tenemos medio conseguidas, ¿vale? Las que nos quedan son en plan cosas como muy concretas, pero son relativamente sencillas. No vamos a tener que hacer planning completo del día, ni cosas de ese rollo que es lo más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A primera hora del día, chicos, creo que no tengo que hacer ninguna cosa en particular para las cartas de MonsterMon que quiero investigar. Ahora, lo único que deberíamos hacer es ir a la clase de los listos a primera hora, por eso me he traído la movida del sobresaliente, así que vamos a ir bastante a saco a conseguir cartitas. Ahora, en la clase de los listos, tengo que probar un par de cosillas, chicos. Estamos de bienvenida, toda la movida, perfecto. Y ahora, lo que vamos a hacer, o lo que se puede hacer, chicos... Tengo que trastear un poquito aquí, ¿por qué? Por favor, no ajuste el plan de la lección para la clase de ciencias de hoy. Tengo que hacer algo en la clase de ciencias, chicos, que tiene que ver con, creo que, el microscopio. Pero para eso, chicos, la clase del día, si no lo tengo muy claro... La clase del día debería ser biología, cuando usamos el microscopio. Pero no lo tengo del todo claro. Y se hace con el tema de los peces. Hay algunos peces en este tanque, también hay algunas pequeñas partículas amarillas aquí. Y me pregunto cómo se verían magnificadas. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Pero claro, en esta primera hora de clase no se podría hacer ni de coña. Con lo cual, no podemos hacerlo de momento, ¿vale? Habría que esperar a la clase de ciencias, de luego. Esto es lo que os digo, chicos, que para los planes de MonsterMon, pues... Como que tengo algunas ideas, pero hay que ir comprobando. Porque si se pudiera hacer ahora, estaría brutal. Porque en un mismo día podríamos conseguir más cartas, etc. Vale, entonces... Vamos a hablar con Monty, chicos, porque tengo claro que podemos hacer algo con Monty con el rayo láser. Para flipar, chicos. Maldita sea, ninguna de estas partes son las que estoy buscando. Es lo que dice. ¿Qué estás buscando, exactamente? Estoy tratando de encontrar algo para actualizar la precisión del cañón láser de mi silla. Lo usaré para que ese conserje sufra. ¿Funcionará esto? Esto estaría brutal, ¿no, chicos? Vamos a hacerlo. Bueno, cartita de MonsterMon con el rayo láser. Fácil, ¿no? Tranquilito. Eso es perfecto. Oh, hombre, no puedo esperar para ver la mirada de la cara de ese viejo. Aquí hay una tarjeta de MonsterMon por ayudarme. Esto debería ser bueno. Perfecto. Ya hemos conseguido una. Bien. ¿Qué más podemos conseguir 100%? Hombre, me molaría muchísimo ver cómo Monty revienta al conserje. Esto es un hecho. Me molaría ver cómo lo ajusta y cómo lo revienta, ¿vale? Bueno, si lo liquida, igual podemos conseguir el traje del conserje. Porque del conserje antiguo no lo tenemos. De Bob creo que sí, pero del antiguo no. No sé si se podría conseguir así. Vale. Otra carta de MonsterMon que estoy seguro de que pudo conseguir en esta hora es la siguiente. Vamos a pasar una acción y ahora vamos a pasar la evaluación esta rara que nos pone el Dr. Daner. Porque con esto podemos pillar la botella de spray y ahora podríamos ir al baño. Cuidadito, ¿eh? Es que yo no estoy seguro, chicos, si tengo el traje del antiguo conserje. Pero os diría que no, chicos. Ahora mismo no lo sé. Vale, entonces creo que podría ir al baño tranquilamente con Monty ejecutivo. Ey, bro, no te metas en mi negocio, la que te cuento. Y ahora en el baño creo que rociando esto... Hay un par de arañas que se le aparece aquí. No estoy tocando a menos que pueda rociarlas con algo primero. Creo que se podía rociar con el spray, pero no me deja. Esto es raro, tío. O sea, hay unas arañas en la pared y te dice claramente rociarlas. Yo pensaba que se podría. Gente, estoy tocando a menos que pueda rociarlas con algo. En otra hora puede ser. No tengo muy claro, chicos, pero ahí está claro que algo habría que hacer y yo creo que es con el spray. Tengo dudas, tengo dudas, chicos. Si no, lo podríamos hacer en otra hora, gente. Bien. De momento, chicos, os diría que por aquí tampoco tenemos mucho más que hacer, según mis planes. Así que podemos volver a la clase. No se me ocurre alguna cosa más que pudiera sacar ahora mismo, si os digo la verdad. Pero con el spray debería poder hacerse eso, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a acciones. Y creo, si no me equivoco, chicos, que si no toco absolutamente nada, la clase de ciencias es de biología, si no me equivoco. ¡Oh! No me lo puedo creer. Hola, bastardo analfabeto. Esto es real. Es real, gente. No me lo puedo creer, chicos. ¿Veis como los secretos de kindergarten? ¿Merece la pena conseguirlos? Disfrutad de esto, chicos. De la dulce venganza. Hola, chico con ruedas. ¿Cómo se sienten tus piernas? Vacilando, ¿no? Ah, no, no, se sienten. Es algo que entenderás en breves. ¿Cómo? No me asustas, paralizado. He matado a los niños aún más débiles y más débiles que... ¿Es esto lo que quieres? ¿Quieres que me arrodille? Todo es por nada. Todavía no puedo deletrear. Espera. ¿Crees que se trata de enseñarte cómo deletrear? Bueno, lo hice, pero ahora estoy pensando que... Se trata de algo más. Gente, a lo mejor no hacía falta, ¿no? No del todo, ¿no? Aunque, bueno, merecido. Puede ser. A ver, una vengancilla siempre entra, ¿vale? Y es martes, gente. Es un buen martes. Me siento mejor ahora. Bueno, en fin. Monty es un transformer, es lo que hay. Chicos, un brazo a que pillo el traje del conserje, ¿no? Es difícil sentirse triste por el viejo. Tal vez hay algo que pueda tomar para recordarlo. Trajecito del conserje, bro. ¡Uy! Está guapísimo, chicos. ¿Lo habéis visto? Está súper top. Traje gratis, chicos. Eh... Vale. Ahora. En la hora del almuerzo... ¡Puf! Esto está saliendo demasiado mejor de lo que me pensaba. Ahora, en la hora del almuerzo. Creo que no puedo hacer mucho, si os digo la verdad, con lo que tenemos. A no ser que pudiera ir al baño. Intentarlo del spray de nuevo. No puedes irte, no has comido. Vale, voy a intentar esto, chicos, un poco por las risas. Porque no lo tengo muy claro. Vale, gracias. Vamos a ver si puedo ir al baño. Compré la hamburguesa. Permíteme marcar tu libreta. No tengo... Ay, no puedo salir si no tengo libreta, chicos. Esto es un temario. Pues entonces, yo creo que no podría. Estoy viendo la cabeza del conserje, chicos. No puedo pensar en otra cosa. Vaya reventada de cráneo. No puedo hacer más, entonces, chicos. Vamos a... Porque esto podría ser otra cosa. Vamos a dejar que Ozzy se vaya al baño. Doctor Daner también se pira. Y aquí tenemos otra opción. Para conseguir tarjeta de Monster Mom. Que sería mirar el almuerzo de Ozzy cuando se va al baño. Bueno, como veis, chicos, las que nos quedan son muy específicas. No complicadas, pero específicas. Vamos a ver qué pasa. Parece que Ozzy dejó su almuerzo aquí. Su sándwich tiene cebollas. Tomaré uno. Gente, carta llamada cebolla. Para adentro, chicos. Vale. Ahora. Me he gastado un pavo en la hamburguesa. Pero creo que no va a repercutir. Veremos. Pasamos la hora. Y es momento de pirarnos al recreo. En el recreo, creo que por lo que tal no podemos sacar nada. A no ser que pudiera entrar de nuevo, chicos. Pero creo que no. Con lo que esto podríamos pasarlo por completo. Y ahora nos deberíamos, chicos, ir a clase de ciencias. Que solo necesitamos 3 dólares para ir. Y vamos a clase de biología que yo sepa, chicos. Si no, pues va a haber un poquito de prueba y error aquí. Ah, y de hecho podemos sacar, creo que una tarjeta de Mostermón más en este día. Cuidado. Bienvenido a la clase de ciencias. Toda la movida. Sí, tenemos ahí las movidas, chicos. Esto es biología 100%. Entonces podemos coger las muestras. Pero ¿cómo se cogían? Necesitamos algo, ¿no? Tomar una diapositiva. En la diapositiva. Ah, ahí está. Cogemos la muestra de los peces y la miramos en el microscopio. Oh, parece que has descubierto mis pequeños calamares. Calamares, gente, si parecen peces de calle, ¿no? Son tan pequeños apenas puedes verlos en el tanque allí. ¿Para qué son? Solo creo que están ordenados. Y su tinta es una neurotoxina extremadamente potente. ¿Y los mantienes en el salón de clases? Ah, te daré una de esas tontas cartas de MonsterMon si no le dices nada a Ozzy. Me sirve. Gracias. Un pequeño calamar nos han dado, gente. Ahora miraremos todas las cartas, chicos, al final del día. Ahora vuelvo a estudiar el tema en cuestión, ¿vale? Con lo cual, aquí ya sacaríamos una tarjeta más de MonsterMon de la clase de ciencias. Con algo, ya os digo, bastante concreto. Y vamos a reiniciar la hora del recreo. Porque ya sabéis que en MonsterMon 1 iba a decir. En Kindergarten 1 no se podía. Pero en Kindergarten 2, si reinicias los días y ya has pillado la carta, te la cuenta. Con lo cual, nos vamos de nuevo al recreo. Pasamos la hora. Y ahora, en vez de ir a clase de ciencias, nos vamos al gimnasio. Porque en el gimnasio tenemos otra cartita free. Que es... Y si no me equivoco, chicos. Ya estáis viendo que vamos full a saco a por las tarjetas. Que es lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que ayudar a Carla con el balón. Ayudar a Carla a agarrar la pelota. La profesora se enfada. Y lo que vamos a hacer, chicos, es salirnos de clase. Ir al comedor. Y pillar un zumito para dárselo a Vax. Tú fíjate qué cosa más loquilla, ¿no? Pero creo que esto funciona, si no me equivoco, gente. Vamos a verlo. ¿Por qué Vax? Es que nos da algún tipo de conversación rollo de que está asfixiado o algo así. Ah, sola y agua. Claro, ojalá nos dejaran tener refrescos de cereza. De cereza tiene que ser, chicos. Menos mal que hablo con él, porque podría haber comprado otro, ¿eh? También te lo digo. Vale, entonces nos iríamos a la clase de los profes. Creo que no puedo morir ahí, porque ahora no debería haber nadie. En la hora del recreo debería haber alguien. No creo. Bueno, con miedo y duda e incertidumbre. Y tiene algunos bocadillos nuevos. Tenemos que pillar el de cereza. Que, por cierto, voy a probar otra cosa, chicos. Vamos a pillar esta flor. Y ahora veréis para qué, gente, porque tengo que probar otra movida. Tengo que probar otra movida, chicos, porque hay un logro del juego que no tengo. Y me faltan dos logros del juego. Ya un poco por las risas, chicos. Y porque seguramente sea alguna historia secreta o algo así. Pero ahora os lo cuento. Vale, vamos a dar un refresco de cereza. Y nos da una carta de Monster Mom, chicos. Gracias, chicos. Esto es mucho mejor. Me ayudará a mantener mi figura. Seguro, Vax. Puedes tener esta tarjeta de Monster Mom para ayudarme. Por ayudarme, ¿no? Vale, y hay una movida, chicos. Porque en Nugget yo creo que le podemos dar flores. Pero no sé muy bien cómo funciona. Esto no sería como para desbloquear cartas de Monster Mom ni trajes. En principio, creo. Porque en el juego original, cuando lo jugamos por primera vez. El Kindergarten 2, me refiero. Sí conseguimos todos los trajes y no tengo el logro. Pero tiene que haber un logro relacionado con las flores y con Nugget. Pero el tema es, ¿cómo? ¿Consigo todas las flores y luego se las doy a Nugget? ¿O algo así? Es que el logro, chicos, en concreto, que os digo. Bueno, en principio, yo creo que ya el día ha cundido demasiado. El logro que os digo, chicos, tiene que ver con las flores y con Nugget. No tengo más información sobre el logro. Pero es probable que desbloquee algo. Algo chungo. O sea, porque si es un logro del juego, tiene que ser algo, tío. 100%. ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, una historia, tiene que ver un final de día diferente, nos cuenta Nugget alguna cosa. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Como lo que acabamos de hacer con Monty. Que al final le das el láser, sí, ganas una tarjeta de Monster Month. Pero se carga el conserje y esas mini tramas molan un montón. Entonces, me molaría quizá conseguirlo, chicos. Lo veremos eso, ¿eh? Pero es algo que en la serie original no conseguimos, chicos. Y por eso me llama tanto la atención. Bueno, hemos conseguido el traje de conserje. Brutal, chicos. Ahora solo nos falta el trapeador. Y cuatro tarjetas de Monster Month, chicos. En un solo día. Estábamos, bro. Monstruo Fantasma, Cebolla, Pequeño Calamar y un Nimbus Carnívoro. Por supuesto, vamos a echar un vistazo, ¿no? A las cartitas y tal. Y a planear nuestro siguiente martes. Como veis, estos martes van a ir más fluiditos que las historias normales. Porque ya sabéis que las misiones normales te cagas, bro. Lo larguitas que han sido en Kindergarten 2. ¿Disfrutables? Sí, pero largas. Ya nos hemos sacado cuatro más. Con lo cual nos quedarían doce, según mis cálcules. Y vamos a ver, chicos, ¿de qué van estas cartitas, gente? El Nimbus Carnívoro es una nube azul que hace cuatro de daño y reduce el daño de cualquier carta de Monster Month en uno. Está guapa, ¿eh? Está bien. Se sabe que come pájaros y aviones. Un tema. Se encuentra comúnmente sobre el Triángulo de las Bermudas. Ah, por eso desaparecen cosas ahí, chicos. Tiene sentido, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto esta carta? Está muy top, gente. Se llama Spicky Flim Flanso Flimio más fuerte que suena. Perdón, chicos. Siguiente. El pequeño calamar hace dos de daño y reduce el daño de las tarjetas rojas. Esta imagen fue tomada usando un aumento de mil por mil. O sea que es pequeño de verdad, chicos. Es un zoom muy tocho. Cartas moradas, gente, que podrían ser bastante top. El monstruo fantasma hace tres de daño y más tres de daño si toda tu mano es verde. Ahora vamos un poco con mazo rojo, chicos. Habría que verlo. Pero está guay. Porque cuando un monstruo o un fantasma se jonde debajo de tu cama no es suficiente. No entiendo muy bien el juego de palabras, pero... Vamos a hacer como que nos reímos, chicos. Estaría bien. Y la otra, la cebolla, literalmente. Hace dos de daño y bloquea una carta amarilla. Te hará llorar golpeándote sin sentido. Es la cebolla, pero no te hace llorar solo por cortarla, sino porque te va a calentar la cara a cebollazos. Me sirve. Está bien. Venga, ¿por qué no, chicos? Perfecto. Gente, pues cuatro cartitas de Monster Moon, un traje. Ya sabéis que vamos a seguir coleccionando, pero por supuesto, chicos... Oh, yeah. Vamos a ponernos el traje de conserje. A ver, el Monty... El Monty Ejecutivo me molaba. Pedir vestido de conserje. Está got. Gente, te trapeo la cara, niño. Como... Da buen rollito, ¿no? A ver, el traje está brutal. En realidad está genial, chicos. Me mola mogollón, gente. Pero mucho. O sea, está súper guapo. A ver, un niño de cuatro años con barbita y calvo tiene su cosa. Le faltaría la mopa, gente. Estaría brutal. Un trapeador, una fregona ahí. Estaría maravillosísimo, chicos. En verdad. Facilito, chicos. Y el fucking conserje. Let's go. Unas burpees, ¿o qué? Es brutal, chicos. Brutal de complicado, me refiero. O sea, ¿cómo sacas esto? O sea, ¿quién descubrió esto en algún momento de su vida? Gente, ¿alguna vez en mi vida he hecho esto? O sea, en el anterior... O sea, en la serie original conseguimos esta carta. Es que me parece complejérrima, ¿eh? O sea, en la serie original conseguimos este tipo de historia. O sea, en la serie original... O sea, en la serie original conseguimos la palabra.